¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, el Consejo Coordinador Empresarial pide a los candidatos firmar un compromiso para que respeten los resultados del primero de julio. Dicen que el país ya no está para soportar otro proceso en medio de la incertidumbre. En respuesta, Andrés Manuel López Obrador asegura que ya no se vislumbra el riesgo de un fraude que le envíen el documento y que con mucho gusto lo firma. Vázquez Mota, Peña Nieto y Cuadri lo firmarán también. ¡Órale! Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en una farsa brutal. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor al morir lo que fue un amor. El IFE advirtió a las casas encuestadoras que ya no podrán dar a conocer sus estudios dentro de los tres días anteriores a la elección. El conseguero presidente Valdés Urita también le solicitó que sean transparentes, confiables y fomenten la participación ciudadana. Así las cosas, los resultados de las encuestas y los sondeos se podrán publicar hasta las 12 de la noche del miércoles 27 de junio. ¡Órale! Cuidado con tus mentiras que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado mucho, cuidado, que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado. Cuidado, no estoy tan ciego para dejarte continuar con este juego. Hoy, en el mañanero, debía estar con nosotros Andrés Manuel López Obrador. Como todos los candidatos, fue invitado por medio de su coordinador de campaña. Yo hablé personalmente con él, como con todos los jefes de campaña, y pusimos día y pusimos hora. Ahora, pero por conflictos con su agenda, Andrés Manuel no estará con nosotros. Estuvieron ya Josefina Vázquez Mota, estuvo Peña Nieto. Mañana vendrá Gabriel Cuadri. ¡Órale! 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 Gracias por ver el video.